¡Bonsua! Bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, si en un nuevo video de Little Nightmares 2. Y bueno, como tú sabes, Little Nightmares salió la semana pasada y bueno, justamente ya ha podido terminar el juego. Y como siempre, el tío Saga les trae la poderosa review del juego. Y no te preocupes que después de este video, en un ratito podrás ver la historia explicada y explicando bien el final de Little Nightmares 2. Pero bueno, si tú quieres saber si vale la pena el juego, si está entretenido, cuánto dura, mecánicas, etcétera, etcétera, quédate pendiente. Pero bueno, recuerda que si tú quieres ir viendo videos de Little Nightmares, Assassin's Creed Valhalla, Zarpon 2077, Genshin Impact, Persona 5 Strikers, noticias, reseñas y muchísimas otras cosas. Allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y bueno, coméntame si, coméntame que te pareció Little Nightmares 2. Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, ahora sí empecemos hablando sobre Little Nightmares 2. Pero bueno, como tú recuerdas, a mí no me gusta dar spoilers en las reviews que hago de los juegos, porque siento que bueno, eso les puede arruinar un poquito la emoción o tal vez las ganas de poder jugar el juego. Entonces no te preocupes que esta review no tiene nada de spoilers. Pero bueno, como te mencioné, Little Nightmares 2 fue un juego que la verdad ha sido muy muy esperado por toda la comunidad. En sí, se puede ver como un juego pequeño, un juego que pues puede ser que no te llame tanto la atención, pero créeme que es un juego que ha englobado muchísimas cosas y que a mucha gente lo ha tenido súper hypeada de poder terminar esta segunda parte de la historia. Pero bueno, como tú recuerdas, Little Nightmares 1 salió hace un ratito y junto con este mismo salieron varios DLCs que fueron expandiendo y expandiendo la historia. Y bueno, supuestamente la idea de Little Nightmares 2 era complementar lo que ya habíamos visto en el 1 y dar a entender algunas cosas que pasan en el 1, etc, etc. Pero bueno, no te preocupes que ya te hablaré más a fondo de eso en el video y te explico bien la historia de Little Nightmares 2, así que quédate pendiente. Pero bueno, empecemos hablando del juego y empecemos hablando por algo muy sencillo que es la duración. En sí, este juego créeme que no te vas a tardar casi casi nada en terminarlo. Yo te puedo ser sincero, yo cuando lo jugué en Twitch, porque por ahí no lo pasamos completito, lo terminé en dos directitos. El primer directo fue de 4 horas y el segundo directo fue de 1 hora 40. Entonces se puede decir que más o menos te puedes tardar entre unas 5 a 6 horas, depende la velocidad y depende también si te atravesan algunos puzzles o no en el juego. En cuanto al estilo artístico, la verdad, el juego se ve increíble. Te atrapa en la atmósfera que tienes te mismo. La verdad, hace mucho no recordaba un juego que sí, tanto con el soundtrack como con lo que ves en pantalla y con todas las situaciones que tú ves, te provoca así tan buenas emociones y te hagas sentir realmente que estás en un lugar desolado. Y bueno, en un lugar post apocalíptico donde están todos muertos. De que, pues bueno, es algo extraño, es algo extraño lo que sucede con este juego. Pero la verdad, me encantó toda la atmósfera que te envuelve. En cuanto a dificultad, créeme que el juego no es complicado, ¿no? El juego no es complicado, ya que la mayor parte de las cosas que tienes en este juego son puzzles y plataforma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo más que te puedes trabar es en alguna secuencia que tengas con algún enemigo o en algún puzzle que, bueno, no sepas cómo hacerle bien, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, créeme que no va a haber un momento en donde tú te traves y digas no sé qué hacer en el juego. En sí, el juego te lo deja un poquito clarito lo que tienes que hacer. Y, pues bueno, es una de las cosas, pues bueno, es que tiene el juego de que es muy abierto a cualquier tipo de comunidad, ya que, bueno, lo hace accesible para todos. Ahora, en cuanto a gameplay, como te mencioné, este juego es un side-scroller. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vas a ver la pantalla que se mueva de esta forma y, por lo tanto, los puzzles van a ser 100% de esa manera. Obviamente tienes un poquito de profundidad dentro de las mismas escenas, donde puedes mover un poquito para adelante y para atrás. Pero nunca puedes tener, por así decirlo, pues una cámara 3D que enfoque perfectamente a tu personaje. Todo es 2D. Y, bueno, como tú sabes, esto ya es algo único de la saga, porque, bueno, la mayor parte de los juegos han sido así. Y, bueno, le dan este toque de profundidad, este toque de puzzles, de ver realmente lo que tienes que buscar en las habitaciones, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a la historia. La verdad, la historia te deja picado muy, muy, muy bien. En sí, los que hayan jugado el primer Little Nightmares y los complementos que tiene este mismo, van a sentir que este juego, de verdad, es un agradecimiento a todos ustedes por haber confiado en el primer juego. Este juego, la verdad, trata de expandir, justamente como te expliqué, un poco la historia de Little Nightmares 2. Y, bueno, dejar uno que otro cabo suelto por ahí para, bueno, chance una tercera entrega. Pero en sí, como te puedo decir, si tú eres una nueva persona que, la verdad, no has jugado ningún Little Nightmares y el 2 puede ser tu primer juego, te diría, chance sí, juégalo. Chance sí, juégalo, porque estoy seguro que una vez que termines este, vas a ir corriendo a jugar el primer Little Nightmares y los complementos que tiene este mismo. Ahora, muchos dicen que este juego es de miedo y déjenme decirles que, pues, la verdad, no. Sí, te puede llevar uno que otro susto de tensión por ahí, o más si lo estás jugando en directo, que, bueno, pues, sí, ahí las personas te pueden asustar un poquito con sonidos, algo así. Pero en sí, el juego no tiene un screamer, no tiene un momento así en que te estés asustando ni nada. Lo que sí tiene son emociones, en donde, bueno, tú vas a sentir ciertas emociones en distintas cosas que vayas viendo alrededor de la historia. Y, bueno, creo que vas a conectarte mucho con los dos personajes principales del juego que tenemos, que son Mono y Six. Entonces, creo que te vas a entender perfectamente con ellos. Pero, bueno, sin duda, como te digo, esto es una pequeña review, un pequeño de impresiones de lo que yo tuve al terminarme en Little Nightmares 2. Y, la verdad, voy a decirte que me encantó el juego. La verdad, lo disfruté mucho y lo disfruté jugarlo con ustedes en directo, ver sus reacciones, platicar, hacer nuestras teorías de lo que estaba pasando, etcétera, etcétera. Porque al final el juego te deja eso, que tú tengas la libertad de hacer tu propia historia sobre qué es lo que ocurre en el juego y que tú entiendas perfectamente lo que tú quieres entender. Eso me pareció algo increíble de parte de los desarrolladores. Pero, bueno, sin duda, como te lo mencioné, no te preocupes que si tú no entendiste la historia o no entendiste el final de Little Nightmares 2, no te preocupes que el tío Saga está aquí para eso. Y, bueno, yo me voy a encargar de hacerte un videito explicándote toda, toda la historia de Little Nightmares 2. Y, aparte, darte mi punto de vista acerca de qué es lo que yo interpreté del final del juego y el final secreto que también tenemos. Pero, bueno, como te dije, te invito, te invito de verdad a que juegues Little Nightmares 2 y le des esta prueba, prueba de calidad, porque créeme que te va a encantar. Pero, bueno, como siempre, el tío Saga trae las mejores reviews, todo lo que tú necesitas de tus videojuegos favoritos. Pero, bueno, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío Saga a seguir creciendo. Si hay ahí abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video y, bueno, me comentas, me comentas qué te pareció Little Nightmares 2. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video y, bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!